La caja de poco Claro que sí estamos viendo el carril del transmetro inundado debido a los malos tragantes que se han instalado en la ciudad de Guatemala Vemos que allá viene el transmetro Viene tirando agua, no viene tirando mierda O seguramente agua con mierda Pero ahí va Y seguimos en el transcurso de la Irán Batres Viendo como la lluvia ha cubierto el canal del transmetro Poco a poco va a ir inolviendo la afluencia del cristal líquido Pero vean como nos cubren de agua Mi acompañante me va del miedo Y seguimos Y ahora podemos ver a nuestros trabajadores De la empresa de desechos Más conocidos como los recogedores de basura Que van ahí Van descansando Van relajados Seguimos en el recorrido de la Irán Batres En donde ahora viene otro transmetro Y ahí van campados los dragazos de Emetra Emetra Gracias